¿Qué es el artículo del presidente González? Bien, he leído el artículo del presidente González, lógicamente es una opinión muy cualificada, por ser él quien es, yo no voy a entrar en el detalle, desde luego sí que coincido en algunas cosas, voy a decir en las cosas que coincido. Primero, que no pueda haber elecciones. Segundo, que esto debe resolverse de una manera rápida. Y tercero, que el gobierno tiene que tener un mínimo de estabilidad, que son exactamente las tres cosas que les dije al principio. Ya no voy a entrar en el resto de los detalles porque tampoco hace el caso.